Bueno chicos, ya otra vez abran la pantalla, por favor, vamos, abran pantalla, si me están escuchando, porfis, vamos, vamos, última clase, sociales, vamos, última clase, vamos, última clase, chicos, déjame tomarles la foto de la última asistencia de la clase, ahí están bien. Eso, Amy Silver, qué bueno que la mamá le quitó esa, el dedito de la boca creo que tenía. Ok, estamos todos ya, por favor, no escriban nada en ese chat, estoy tomando los nombres, me parece que usted no debe andar escribiendo eso, voy a tomar foto al chat también. Bien, usted debe tener mucho cuidado con las cosas que está escribiendo, por favor. Muy bien, papitos ayúdenme a controlar esa situación de la escritura en el chat, eso es solamente cuando yo les pido que contesten algo en ese momento. Mientras tanto, que sus hijos no anden escribiendo nada en el chat. Y mucho más, si es para molestar a un compañero. ¿Sí? Tengo ya, voy a hacer otra captura porque veo que hay otras cositas que no me parecen y en la tarde voy a hablar con algunos papitos. Ok, ahora sí, dejaron de escribir en el chat, no quiero ver a nadie escribiendo en el chat, por favor. ¿Sí? Sí. Bueno, yo sigo viendo que siguen apareciendo cosas escritas no adecuadas en el chat, voy a tomar asunto en cuestión de comportamiento. Por favor, Chiluisa, Matías, Palacio. Ya, se dejaron de andar escribiendo cositas. Y por acá arriba tengo a los otros apuntados. Muy bien, les decía que en este momento vamos a hablar, seguimos con estudios sociales. Voy a preguntar a la niña Chiluisa, desactive su micrófono, ya que tiene tiempo para andar diciendo otras cosas por el chat. Chiluisa, ¿de qué tratamos la clase anterior? ¿Cómo que no sabe? Eso debería ponerse a revisar entonces, en lugar de estar escribiendo cositas en el chat. Muy bien, vamos a preguntarle a Mateo. A Mateo Daniel, ¿dónde estás? Ya te vi, Mateo, desactiva tu micrófono. Ok, Mateo, no te quiero ver otra vez escribiendo cosas en el chat. Mateo, ¿de qué se trabajó la clase anterior? Mateo, ¿de qué trabajamos o qué vimos la semana pasada en estudios sociales? ¿No estuviste en la clase? No. ¿Pero hiciste la tarea? Sí. Entonces, ¿de qué se trató la tarea que hiciste? De América. De América. ¿Qué pasaba con América? A mí me lo pongo a relojar en la ropa. Subicentro. No, eso no fue la clase. Presta más atención. Este, Dilan, tómala, desactiva tu micrófono. Tú sí te recuerdas de qué trabajamos la semana pasada, Dilan. De la cultura del Ecuador. Muy bien, parte de la cultura del Ecuador. Gracias. Daniel Gurumendi, desactiva tu micrófono. ¿Qué más recuerdas, mi amor, que trabajamos en la clase anterior? ¿Qué cosa, mi hijo? Los primeros pobladores. Los primeros pobladores, exactamente. Los primeros pobladores que llegaron a América. Vince. Vince, desactiva tu micrófono. ¿Qué más tú recuerdas de la clase anterior? Los primeros pobladores de América. ¿Y cómo llegaron esos primeros pobladores a América? Por barcos. Por barcos y por canoas. Y por canoas. Muy bien, esos llegaron desde el sur y habitaron lo que hoy se conoce como América Central y América del Sur. Gracias, Vince. ¿Quién se acuerda cómo se pobló la parte de América del Norte? Robert. ¿Tú te acuerdas, Robert, eso? ¿Cómo se pobló América del Norte? ¿Qué más? No te acuerdas. Muy bien, vamos a dar el paso a Dominic. Dominic. Muy bien, Dominic. ¿Tú te acuerdas que otra forma se pobló América? ¿Se acuerdan? Que yo les hablaba de una película. No me acuerdo, Emil, solo que cazadores y recolectores. Ah, él se acuerda que llegaron a América y que eran cazadores y recolectores. Muy bien, también, sí, cuando ya llegaron acá a América, para poder subsistir, ellos se hicieron recolectores de frutas, de vegetales y se mudaban y decíamos que éramos nómadas, ¿no? Ya, ¿quién más recuerda otra manera de que se pobló América? Manitos arriba, ¿quién quiera participar? Leonel, desactiva tu micrófono. Ya, mi amor. ¿Qué te acuerdas tú de esa clase? De esa clase, ¿cómo se llama? Me recuerdo los hombres fuertes que cazaba y los guiadores, los que eran, ¿cómo se llama? Los que eran listos. Muy bien, gracias, Leonel. Mira, él se acuerda que para ser jefe de la manada tenía que ser el más joven, el más inteligente, el más fuerte, el que conocía la región. Muy bien, ¿quién más se acuerda algo que se nos esté pasando de lo que vimos la semana? A Luis Icaza, que levantó el dedito. Ya, desactiva tu micrófono. ¿Puede repetir un ratito una pregunta? ¿Qué te acuerdas de la clase de la semana pasada de sociales? Que los pobladores nómadas no usaban metales para hacer armas, sino auxiliana o piedras. Ay, qué bien, mira, gracias Luis. Exactamente, en aquellos tiempos no se conocía todavía el hierro ni el trabajo, entonces ellos utilizaban de las piedras que encontraban, el material llamado auxiliana, palos, ramas que había en el momento, y ellos creaban sus propias herramientas, ¿verdad? Muy buena observación. ¿Alguien más que recuerde algún detalle? Por acá, manitos arriba. Diana, dana posligua, te desactive el micrófono, dana, quítalo tú también. ¿Quieres participar, dana? No logra desactivar el micrófono, dana. Muy bien, ¿alguien más por acá que quiera? Diana Luca, a ver, Diana Luca, te desactive el micrófono. ¿Qué más recuerdas de la clase? Utilizaban armas para cazar, para moler y rellenar alimentos. Muy bien, gracias, Diana. Ah, los hombres se encargaban de cazar animales gigantes, enormes, como era el mamut, el tigre de diente de sable y el oso perezoso. Y los ancianos y las mujeres y los niños, pues, cazaban animales mucho más pequeños, ¿verdad? Este, Katherine Palacio, desactiva tu micrófono. Ni, yo, yo pude desactivar el audio. Ya, espérate un ratito, dana, a ver qué dice Katherine y ahí contestas tú, ¿sí? A ver, Katherine, ¿qué más nos quieres decir? Su casa se compromete como de la rampa. Sí, sí, sí. Sí, muy bien, ahora sé esto. Ah, Katherine, ¿qué más nos tienes que decir? No escuché nada. No se te escuchó nada, Katherine. Hay que revisar esos audios. Muy bien. A ver, dana, ¿puedes ligar? ¿Ya puedes hablar? ¿Dana? ¿Dónde te me fuiste, dana? Sí. ¿Qué más recuerdo? Ajá, no te escucho. ¿Qué pasa con las casas? Las casas se construyen con madera y paja. Muy bien, ellos a ver, construían sus momentos, sus casitas con paja, me dicen. A ver, vamos a darle la oportunidad, Dylan, tómalas. Desactiva tu micrófono, Dylan. La última intervención. ¿Qué pasa, Dylan? ¿Qué te acuerdas tú? Ellos usaban las arcos y hachas. Y las lanzas. Ah, eso ustedes lo investigaron porque una de sus tareas era investigar sobre las herramientas que ellos utilizaban. Muy bien, gracias, Dylan. Y basaltos. Y basaltos. Esos eran tipos de piedras con los que ellos construían sus materiales. Gracias, Dylan. Entonces, recordemos, hablamos de la civilización. América no estaba poblada porque estaba muy separada por el Océano Pacífico y por el Océano Atlántico. América del Norte se pobló porque se dio un tiempo de la era de hielo, de la glaciación. El agua del mar se congeló y armó un camino de hielo. Entonces, muchas personas que habitaban en lo que era Asia, caminaron por medio de este camino de hielo y llegó a América. Otra forma, desde Oceanía, desde África y parte de Asia, llegaron, como muy bien decían los amiguitos, llegaron en bote. Cuando llegaron a América se dio cuenta que aquí había mucha vegetación y ellos se alimentaban de esa vegetación. Cuando eso se acababa se iban a otro lado. Por eso se los llamaban nómadas porque no se quedaban quietos en un sitio, sino que iban de aquí, mañana estaban más allá y así iban de lado en lado caminando. Hoy vamos a continuar, vamos a hablar sobre los primeros aborígenes, pero ya no en toda América, sino que en nuestro querido país, Ecuador. Sí, Brittany, ya tiene a lado, cerca sus fotocopiales. Vamos a leer, porque con la ayuda de lo que vamos a leer, de la lectura que está en la diapositiva, usted va a poder llenar su taller. Entonces, yo voy a compartir y voy a dar la palabra así a ciertos amiguitos que nos ayuden con la lectura. Muy bien. Tenemos aquí sociedades agrícolas aborígenes. Emily, desactiva tu micrófono, Emily. ¿Puedes desactivarlo? Muy bien, Emily. Lea el tema, por favor. Hola. Hola, Emily. Lea el tema que estoy mostrando en la diapositiva. Sociedad Agrícola Aborígenes. Muy bien. Ok, hoy vamos a tratar sobre las... No debes estar acostada, Emily. Las clases se reciben sentadito. Ok, exacto. Hoy vamos a tratar sobre las sociedades agrícolas aborígenes. Muy bien. Catherine Vera, ¿qué observas en el gráfico, Catherine? ¿Qué observas en el gráfico, Catherine? Están sembrando. Están sembrando. Muy bien. ¿Qué más ves? ¿Qué más aprecias, Catherine? Aparte de sembrar. ¿Quiénes creen tú que son los que están dedicados a sembrar? ¿Serán hombres o mujeres? Mujeres. Mujeres. La mayoría de la recolección estaban a cargo de las mujeres. Ok. Ok. Vamos a continuar viendo. Ahí tenemos la imagen. Muy bien. Vamos a tratar en este momento sobre el desarrollo agrícola. Aquí si vemos personas que están cosechando, me va a ayudar con la lectura. En este momento, este... Vamos a ver... Víctor Ignacio, ¿me puedes ayudar con la lectura, mi amor? No, no tienes audio. Sí, ya me acordé que también no me pudiste ayudar en la mañana. Gabriel, ¿me puedes ayudar con la lectura? Sí. Te desactivó el micrófono, este, Gabriel. Landy, desactiva tu micrófono, mi amor. No lo puedes. Ya vamos a pedir entonces ayuda a otro amiguito. Estoy tratando de sacar niños que no han participado, ¿sí? A ver, vamos a darle la oportunidad a Luis Herrera. Luis, ¿me puedes ayudar, por favor? Ya, Lela, el primer párrafo. El desarrollo de la agricultura. Los primeros pobladores experimentaron con la naturaleza durante muchos milenios como resultado de la experimentación y la acumulación de conocimientos. Descubrieron nuevas técnicas de cultivo y desarrollan la agricultura. Muy bien, ponen el micrófono. Gracias. Milenios son miles de años. Ellos habitaron durante miles de años y durante todo ese tiempo desarrollaron técnicas agrícolas. Hace un momento veíamos que las mujeres estaban todas agachaditas, poniendo semilla por semilla. Aquí ya vemos que tienen una mayor siembra. Muy bien. Manuel, te voy a desactivar el micrófono. Sigue. ¿Qué hacían las mujeres? El segundo párrafo. Las mujeres desempeñaban. Desempeñaron. Las mujeres desempeñaron un papel protagónico en el descubrimiento de las clínicas de cultivo como eran las responsables de la recolección de los alimentos. Tuvieron la oportunidad de observar la naturaleza y se dieron cuenta de que a partir de las semillas caídas nacían nuevas plantas que periódicamente los frutos de los árboles volvían a nacer y a madurar. En embargo, el desarrollo de la agricultura. Sigue. ¿Qué pasó con el desarrollo de la agricultura? Fue un esfuerzo de hombres y mujeres resultando de una larga tarea y domesticación de plantas. Muy bien. Hasta ahí nomás. Gracias, mi hijo. Este, pon tu micrófono. Exactamente, mira que dice que ese era un trabajo de mujeres y se descubrieron que las que ellos comían y de estas comidas se caían las semillas y veían que estas semillas después crecían y daban productos. Así fue como ellos descubrieron un poco parte de lo que es la agricultura. No solamente las mujeres, bueno, ellos la hacían en su mayoría, pero algunos hombres dicen que también ayudaban en lo que era la siembra y domesticación de animales. Ahí ya comenzaron a haber los puyes, como vemos. Continuamos. Ok. Ahora tenemos técnicas agrícolas. Vamos a descubrir cuáles fueron las técnicas. Doménica Arellano, ¿me puedes ayudar? Desactiva tu micrófono, Doménica. Lea, por favor. Los pobladores o aborígenes desarrollaron diferentes técnicas para proteger sus cultivos. Muy bien, ¿qué más? La tierra en la que sembraban, variar los productos y aprovechar al máximo. Los recursos utilizaron la irrigación artificial por medio de canales o acequías para llevar el agua desde los rollos u otras puentes a las áreas de cultivo en las aldeas. Muy bien, gracias. Ellos se dieron cuenta que las plantas necesitaban agua. Entonces, cuando, para que llegaran estas aguas, hicieron unos canales, que son unos caminitos, por ese caminito iba el agua y esta agua mojaba la tierra y hacían que las plantas crecieran. O también ellos se acercaban y comenzaban a echar la aguita. Eso se llama irrigación artificial. Entonces, mire, ellos se dieron cuenta que las plantitas necesitaban agua para crecer. Me va a ayudar ahora con la lectura. A ver, Brittany, desactiva tu micrófono, Brittany. Sigue. No te escucho, Brittany. Ahí, mira. Desactívalo. No fue Brittany de la vista. Nada, Brittany. Mírale ahí. Ahora sí, ya vamos. Ay, no se te escucha a ti. Yo tengo desactivado. Tú tienes desactivado. Pasa algo con el sonido del... Dile a la mamita que te ayude a ver por qué no se sale tu audio, sí. Bueno, en otra me ayudas a participar. Ya. Me va a ayudar ahora. Entonces, Darla. ¿Me puedes ayudar con la lectura a Darla? Ya, desactiva tu micrófono a Darla. Vamos, te escucho. ¿Dónde, Miss? Una de las técnicas. Una de las técnicas que más usaban fue el cultivo en terraza. Esta les permitía evitar la erosión híndrica de las laderas de los cerros. Cerros ya que... Ya está ahí nomás. Ladera de los cerros. Gracias, mi amor. Este, activa otra vez tu micrófono. Desactivalo. Muy bien. Sabemos que plantas con muchas aguas también se dañan. Entonces, ellos crearon las terrazas. Las terrazas es como cuando ahora nosotros ponemos nuestras plantitas en las macetas. Así mismo. Pero ellos crearon este más grande, macetas grandes, para sembrar precisamente para que la acumulación de agua tampoco no las dañe. Diana Lucas, desactiva tu micrófono. ¿Ya? Ok. Mi amorcito, lee donde dice, para evitarlos... Aquí, para evitarlo. Para evitarlo, construyeron andenes que eran enormes escalones de tierra contenida con paredes de piedra, con índica, segundo moreno en su forma inicial. La agricultura se llamó agricultura de subsistencia porque todo aquello que cultivaban se usaba para el consumo inmediato, no les alcanzaba para guardar ningún producto. Muy bien. Gracias, Diana. Cierra tu micrófono. Segundo Moreno, es una persona que se encarga de investigar la historia del Ecuador. En sus investigaciones, él afirma que nuestros antiguos pobladores, que vivieron hace miles de años atrás, ellos solamente sembraban lo que iban a necesitar. Ellos no sembraban de más. Ellos solamente cultivaban lo que iban a consumir. Por eso dicen que su agricultura era de subsistencia. Solamente lo que iban a comer en ese momento, esa cantidad, es lo único que ellos tenían. Ya que ellos no tenían para guardar, como cuando la mitad va y compra arroz y tiene guardado el arroz y el azúcar. Ellos no tenían para guardar y solamente sembraban y cosechaban de las plantas de lo que iban a consumir en un cierto tiempo. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Hacia el sedentarismo. Recordemos que ellos eran nómadas. Ellos estaban de aquí para allá, de aquí para allá. No se quedaban en un lugar quietito, ¿verdad? Ellos andaban por todos lados. Pero, aquí sucede algo que ellos les hace cambiar de idea. Sedentarismo es lo contrario a ser nómada. Sedentario es quedarse en un solo lugar. Renata, ¿puedes desactivar tu micrófono? ¿Puedes desactivar tu micrófono? ¿Puedes desactivar tu micrófono? ¿Puedes desactivar tu micrófono? Ayúdame con la lectura, mi amor. El surgimiento. El surgimiento de la agricultura fue muy importante y cambió definitivamente la forma de vida de los pobladores, quienes paulatinamente abandonaron la vida nómada. Aunque la caza, la pesca y la recolección continuaron las tareas agrícolas, les obligaron a cambiar sus antiguas rutinas. Producir alimentos les permitió un desarrollo más seguro y junto a la habilidad de cultivar, se desarrolló el sedentarismo. Muy bien, gracias, mi amor. Hace un momento veíamos, pon el micrófono, hace un momento leíamos que ellos cultivaban o tenían estas formas como, hablaban de macetas grandes, ¿se acuerdan? Aquí están, miren, vean. Si ven que hay mucha agua, para evitar esta cantidad de agua, ellos tenían estas terrazas. A esto se refieren a ellos. Ellos tenían como pequeñas balsas, donde en esas pequeñas balsas ellos sembraban, mira, para evitar que la mucha agua dañe los sembríos. Como comenzaron a cultivar y les comenzó a dar para alimentarse, estas personas que en su momento eran nómadas, decidieron ya quedarse en esos sitios para cuidar los productos que habían sembrado. Y cuando se dieron cuenta ya no eran nómadas, sino que eran sedentarios, o sea, vivían en un solo lugar. Aparte de la agricultura, se seguían dedicando a la caza, a la pesca y a la recolección de frutos, de ciertos productos que crecían sin necesidad que los cultiven, ¿sí? Las primeras aldeas, ya al quedarse sedentarios, pues comenzaron a formar sus grupos de familia, que es lo que mantenemos hasta el día de hoy nosotros, ¿verdad? Entonces, me va a ayudar Víctor Rosero. Desactiva tu micrófono, Víctor. Ok, mijo. Ayúdame con el primer párrafo. Las primeras aldeas. Con la sedentariación, los primeros obradores crearon aldeas que eran pequeños conjuntos de cazar alrededor de plazas centrales y sitios para las ceremonias religiosas, la ubicación cerca de suelos fértiles en espacios con clima agradable. Muy bien, gracias Víctor. El cultivo. Hasta ahí nomás. Muy bien, esta sedentariación permitió de que ellos comenzaran a crear aldeas una al lado de otra, así como los pueblitos, ¿sí? Cerca de su líder, también tenían ceremonias religiosas, buscaban este, era el más anciano, era la persona sabia, entonces él era quien recomendaba o daba ideas a su pueblo. Este, Dylan Ochoa, desactiva tu micrófono, mi amor. Sigue la lectura. El cultivo y cuidado de los puertos estaban en manos de las mujeres, quienes eran ahora las responsables de la subistencia, de la comunidad familiar. A ellos, por tanto, adquirieron mucha importancia y poder político en estas sociedades agrícolas, iniciales o sociedades agrícolas incipientes. Muy bien, gracias mi amor. Ponle, activa tu micrófono, desactiva tu micrófono. Exacto, entonces, ¿qué nos dicen aquí? Que, volvemos a dar, nos vuelven a decir que cuando llegaron a hacer sedentarismo, pues las seguían las mujeres dedicadas específicamente a la cultura. Estos grupos de familias, estas aldeas que comenzaban a vivir una al lado de otra, se las conocía como Ayú, en nuestro tiempo le decimos familia. En aquellos tiempos los denominaban Ayú, ¿sí? Entonces, Ayú es como decir familia ahora, ¿no? Entonces, aquellos vivían en familia, todos, que estaban dedicados todavía a lo que era el huerto, y que había un líder. Ya leíamos la vez anterior que el líder siempre era el más fuerte, ¿no? Aquí también se fueron dando las primeras clases políticas. Y el más fuerte me dice, a ver, Carlitos, que está que me saca la fuerza dura. Carlitos, desactiva tu micrófono. ¿Ya lo desactivas? Carlitos, lee lo que está debajo de la imagen. No te escucho, Carlitos. Te cuento, Carlitos, que te leí los labios y lo hiciste muy bien, pero no se escuchó tu vocecita. No sé qué tiene bloqueado ahí. No sabe. Hay que decir al papito que no se te salió la voz, ¿sí? Ok. Muy bien. Mira, aquí ya vemos cómo va avanzando, cómo ya van creando sus propias joyitas, cómo están en familia trabajando, ¿sí? Aquí tenemos idea de cómo eran estas aldeas que comenzaron a construir. Me acuerdo que temprano alguien me dijo que vivían en casas de paja. Mira, a ver, aquí están los modelos de la casa, cómo vivían ellos aldeas. Todo esto se conocía como el IU, que eran grupos de familias que vivían en aldeas. Muy bien. No sé qué le pasa a Catherine Palacio. Me va a ayudar ahora con la lectura. Dana Cano, ¿estás ahí, Dana? Puedes desactivar tu micrófono, Dana. Tiene apagada la cámara. Dana, ¿me estás escuchando? Desactiva tu micrófono. ¿Sí? No me contesto. A ver, Dana Paula Asensio, desactiva tu micrófono, este... Dana Paula. Ahora sí. Uy, ya. Ya. Mi amor, lee esto que te estoy marcando aquí. Usan bareque para construir las paredes de la casa. Muy bien. Estas casas, estas paredes de la casa utilizaban bareque. ¿Qué son los bareques? Es como una especie de caña tipo paja. La unían con un poco de lodo. Y así formaban las paredes. Brittany. Recién entraste. Desactiva tu micrófono, mi amor. Brittany. ¿Cómo más eran? Lee aquí, por favor. No se te escucha, Brittany. Ya tiene desactivado, pero no se te escucha. Ya vamos. Bueno, no se le escuchó a Brittany. Aarón, desactiva tu micrófono, Aarón. ¿Puedes? Aarón. Tampoco. Bueno, seguimos buscando más participantes. Manitos arriba, manitos arriba, manitos... Elian Soto. Ayúdame con esta lectura, Elian. Esta nomás, la que te estoy marcando. Ok. Las huertas cultivaban los productos para su alimentación. Muy bien, mira. Aquí tenemos parte de las huertas. Entonces, yo me decía, ellos no que cultivaban mucho, solamente cultivaban lo que iban a necesitar para alimentarse. Gracias, Elian. Activa tu micrófono. Cleber Peñerrera, ayúdame, mijo. Desactiva tu micrófono, Cleber. ¿Ya? Cleber, ayúdame, ¿cómo eran los techos? Ya va. ¿Cómo eran los techos? ¿Dónde está, Miss? Aquí, mi amor, en la diapositiva, lo que te estoy marcando. Para los techos en la reunión, en la región interandina, usaban paja. De páramo. De páramo, en la región litoral, pan. Muy bien. Dice que los techos cambiaban, en la región interandina utilizaban una paja del páramo, y en la región, pues, la de las palmas de, las plantas de palma. A ver, para aquí ya había acá. Otra vez se me desapareció, Dana. A ver, Robert. Desactiva tu micrófono, Robert. Ok, Miss. Miremos estos animalitos. Lee esa parte. El corral para los animales domésticos está ubicado cerca de la vivienda. Muy bien. Entonces, ellos también criaban a los animalitos y que estos corrales, estas casas de animalitos, estaban cerca de la vivienda. Mira, cerca de la vivienda estaban los corrales, estaban los sembríos que ellos tenían. Por eso digo, ellos solamente tenían para subsistir en ese momento. Este, Leonel, desactiva tu micrófono, Leonel. Es que se me fue. Creo que no logré desactivarlo. ¿No estás? Espérate, mi amor, que te vuelvo a buscar. A ver. Se me fue, Leonel. Leonel, si te logré desactivar el micrófono, ¿no? Vamos, vamos, que es la última clase. Leonel, desactiva tu micrófono. Ahora sí. ¿Qué es lo último, mi amor? Las aldeas se desarrollan cerca de fuentes de agua dulce. Muy bien, gracias. Como muy bien indica, mira, aquí está el río. Era importante ellos habitar cerca de agua dulce porque usted sabe que el agua es importante para la vida. Con el agua nos bañamos, hacemos la comida, alimentamos animalitos, ayudaban para el sembrío de la vegetación. Entonces, era importante que cuando ellos se iban a ubicar en un lugar para vivir, para formar los Aiyu, o su grupo de familia, pues buscaban sitios donde estaban muy cerca de los ríos. La cerámica, un descubrimiento importante. Este, me va a ayudar a la lectura. A ver, manito, por aquí. Jorge Luis. Arellano, ayúdame con el primer párrafo, mijo. Con la agricultura, surgió la necesidad de fabricar ollas, jarros, vasijas y recipientes para cocinar y almacenar. Los granos y otros productos que se cultivaban, los aborígenes descubrieron que podían crear objetos para este propósito. Al moldear el barro y al colocar el fuego. Hasta ahí nomás, mijo. Gracias. Exacto. Eso sucedía, entonces. Ellos ya fueron descubriendo muchas cosas con el fuego, con el agua, y se dieron cuenta que ellos podrían formar estos objetos de barro. Hace un momento yo les mostré una imagen donde se veían a las personas construyendo unos jarrones, ¿verdad? Entonces ellos sabían que si al moldear cierto barro y ponerlo a una temperatura alta de fuego, pues de esto cogían consistencia, se ponían duritos y comenzaron a formar ya sus primeras artesanías. Dana Cano, mi amor, continúa. Desactiva tu micrófono, Dana. ¿Lo desactivaste? Dana, no puedes. ¿No puedes? Bueno, este es Naili, ¿me puedes ayudar, Naili Vargas? Desactiva tu micrófono, mija. ¿Lo hiciste? Ya, Naili, ayúdame con la alfarería. La alfarería era al principio muy sencilla, pero con el tiempo mejoraron las técnicas. La alfarería era alثنت, pero con el tiempo mejoraron las técnicas. Muy bien, gracias, mi hija. Exacto. Antes eran sociedades agrícolas porque solamente vivían de la agricultura. Pero con el tiempo, cuando ya comenzaron ellos a crear materiales en barro, ya se convirtieron en sociedades alfarero. Alfarero aquel que construyen ollas, jarros, vasos de barro. Entonces, ellos ya no eran solamente una sociedad agrícola, sino también, como lo menciona, agro alfarera. Aquí tenemos un ejemplo, mira, de las artesanías que comenzaron a crear. Mira la decoración que ellos les ponían. Esta es una cerámica o un vestigio que se encontró de hace muchos años atrás, que pertenecía a la cultura valdivia, ¿sí? En estos adornos, pues ellos hacían la menestra, digo yo, ¿no? Cocían sus frejoles, sus legumbres, bueno, ya con estas cuestiones de aquí. O simplemente las utilizaban de adornos, ¿no? Bueno, chicos. Nos volvemos a ver las caritas. Sí, sociales es mucho. Bueno, hemos leído. Con toda esa información que usted tiene ahí, ya voy a dar por terminada la clase, te voy a explicar la tarea. Con toda la información que usted tiene en la diapositiva, usted va a contestar, usted va a contestar la actividad. Te la voy a ubicar. Aquí tenemos. Mira el primer tema. Si usted no tiene la fotocopiable, usted dibuja en su cuadernito. Sociedades agroalfareras. Construye una rueda de tributos. ¿Qué hacían las sociedades agroalfareras? Construían sus cultivos en terrazas. ¿Sí? Vamos. Cultivaban o tenían cultivos en terrazas. A ver, los voy a ayudar a llenar esa parte de ahí. No, que yo tengo otro formato. Ok. Vamos. una de las cositas que hacían las culturas, este, sembraban en terrazas. Sembraban en terrazas. para su consumo. Para su consumo. Nada más. Eso escribe en el primer pétalo. ¿Sí? Ya lo voy a hacer más grande. Vaya trabajando conmigo. No quería quedarme hasta lo último con ustedes porque hemos estado mucho tiempo hoy en la maquinita. ¿Sí? Pero no que social es un poquito pesadito. Ok. ¿Qué más aprendimos de las culturas agroalfareras? ¿Quién recuerda algo más de las culturas agroalfareras que comenzamos a leer en este momento? Levante la manito para que dé sus ideas. ¿Ah? ¿Quién más me puede ayudar para escribir ahí? Pero vamos a poner otro para... Darla. A ver, Darla. Ayúdame, mi amor. Desactiva tu micrófono. ¿Qué más aprendimos de las culturas agroalfareras, Darla? Este... Construían casas. Cerca de dónde construían sus casas. ¿Te acuerdas? Cerca de un río. Muy bien. Entonces vamos a poner aquí. Construían... Construían sus casas. Pon el micrófono. cerca de los ríos. De agua dulce, agua salada no, agua dulce. Ellos no iban a tomar agua del mar, por si acaso. Eso, vamos. Escriben en ese segundo pétalo. Construían sus casas cerca de los ríos. Ya vamos a llenar otro pétalo. Ustedes escriben dentro del pétalo, yo estoy formando rectangulitos porque es la forma como me permite a mí llenar aquí. ¿Alguien más me puede ayudar con otra idea de las culturas agroalfareras? Manito arriba por aquí, nadie. Manito por acá, nadie, nadie que me ayude. Cleber, desactiva tu micrófono, Cleber. A ver, otra idea de la cultura agroalfarera. Hacía sus casas con paja y madera. Muy bien, vamos a poner este, sus casas. Muy bien, así me gusta. Así me gusta. Eran de paja y madera. Muy bien, chicas. Mis, y también hacían los techos con paja. Ah, ya, casas con techo de paja, entonces vamos a acomodar acá. Casas con techo de paja. Con techo de paja. Lo de la madera vamos a ver porque ellos utilizaban otra, ¿se acuerdan que les decía que ellos como que cocían el lodito y formaban su pared? Entonces vamos a poner así. Los techos, techo de paja de palma. Aquí en la región costa. Ya. ¿Alguien más que me ayude con otra idea de la cultura agroalfarera? ¿Por qué les decía? Ya tú no más, mi amor. Ya te voy a poner silencio. Vamos a dar otro amiguito, ¿sí? Muchas gracias, este Clebre. Ah, sí. Yo necesito más participantes. Yo comienzo a ver la carita. ¿Alguien más que desee? Aquí, aquí hay una carita. Espérese. Espérese, que tengo que mover. Vinces, ¿tú quieres ayudarme? Vinces, no. No me dicen. Sí, a ver, te desactiva el micrófono. A ver, Vinces. ¿Qué más hacía la sociedad de agroalfarera? Tenían balsa. No, no tenían balsa. ¿Tenían balsa? No, no tenían balsa. ¿Cómo se llamaban a su familia? Ellos tenían un nombre especial para llamar a la familia. ¿Te acuerdas? ¿Ah? No. A ver, ¿quién me ayuda con esa respuesta? ¿Cómo ellos vivían en grupos, en aldeas? ¿Cómo se llaman esos grupos de aldeas? En lugar de decir familia. Robert, a ver, Robert, desactiva tu micrófono. A ver, ayúdame con eso. Ayúdame. Muy bien. Vivían, entonces eso vamos a llenar. Gracias. Este, vivían en grupo, vivían en aldeas y se denominaban y se denominaban ¿cómo nosotros decimos ahora familia? No. Y se denominaban listo. ¿Y el compañero de preventa de las figuras que le está visitando? Ayúdame. Ayúdame. Así creo que era. No, era A-Y-L-L-I. Ayúdame. Muy bien. Ayúdame. Ayúdame. La más grande. Nos faltan dos pétalos de llenar todavía. ¿Por qué se las llamó alfareras? ¿Quién se recuerda? A ver, ¿quién se recuerda por qué se las llamó alfareras? Manitos, manitos, manitos. ¿Nadie? Jorge Luis. A ver, Jorge Luis, te desactivé el micrófono. Porque trabajaban con barros. Con barros. Con barros. Muy bien. Gracias, mi amor. Exactamente. Comenzaron a construir objetos de barro. Con el calor del fuego nos mencionó. Vamos a formar otro cuadrito. Estoy tratando de hacer lo menos posible para que usted también le entre en sus cuadritos. Elaboraron artesanías como ollas en barro. Ahí está. y nos falta una última de llenar. ¿Se acuerdan que hablaban algo de los animalitos? No sé, ¿se acuerdan de los animalitos? Ah, ¿se acuerdan? Yo tengo la respuesta. A ver, ¿cuál es la respuesta? Los corrales de los animales lo hacían cerca de las casas. Muy bien. Tenían corrales de animales. Es que esa la leíste tú, Robert, creo. Tenían corrales de animales cerca de las casas. Esa yo la leí. Ajá, cerca de las casas. Y mire, he puesto seis, pero hoy hemos leído bastante y hay más características de estas culturas agroalfareras. ¿Sí? Tenemos más ideas de estas culturas agroalfareras. Hoy conocimos a ellos, vimos que ellos dejaron de ser nómadas, se hicieron sedimentarios, comenzaron a construir sus propias, comenzaron a ayudar con la siembra para no abusar mucho del agua, construyeron terrazas de desembríos. Verdad, mía. Ya. Entonces, miren, chicos. Vamos a ver acá, dice. Responde. Robert, ponle silencio a tu micrófono, mi amor, porque como ahorita quiero el espacio, no los veo acá. Dice, responde, ¿qué actividades te hubiera gustado? Si usted hubiese vivido en esos tiempos de esa civilización agroalfarera, ya, imagínese usted puesto taparrabos, imagínese, usted viviendo en esos tiempos hace miles de años atrás, de todo lo que leyó, ¿qué actividad te hubiera gustado realizar? Cazar animales, tembrar, tener corrales, construir casas, ser el jefe y por qué, construir la cerámica, ¿qué te hubiera gustado? Esta pregunta es, yo no te la puedo ayudar a contestar porque eso sale de ti. Con todo lo que vimos, si tú estuvieras en esos tiempos, te voy a compartir la pantalla, vamos a ver, para que ustedes recuerden que nomás aprendimos de ellos, ¿qué te hubiera gustado hacer algo vamos a ver? Vamos a recordar, aquí tenemos mesalín, a ver, vamos otra vez, vamos a recordar esa cultura agroalfarera. Ok, si tú vivieras en esos tiempos, te dedicarías a la agricultura, te dedicarías a recolectar las frutas, te hubiese gustado crear canales de riego para tener las terrazas agrícolas, te hubiera gustado construir o elaborar vasijas de barro, te hubiera gustado vivir en una aldea llamada cerca de un río con animales en tu casita, con animales creados en tus propios corrales, te hubiese gustado hacer artesanías propias de tu lugar, ¿sí? Muy bien, te recordé sobre las culturas agroalfareras, entonces en este momento de todo lo que te enseñé y recordamos, tú tienes que escribir si yo viviera en esos tiempos que me hubiera gustado ser, ¿sí? Vamos a ver, ya, vamos a la siguiente, ¿ya lo contestó? Me imagino que sí, ok, ya usted contestó, esto lo debe hacer de manera personal, de acuerdo a lo que usted vio que le hubiera gustado hacer en ese momento, ahora dice, escribe cuatro ventajas que la agricultura proporcionó para el desarrollo de las sociedades aborígenes, vamos a ver las diapositivas otra vez para ayudarnos a contestarnos cuáles fueron las ventajas de esta cultura, vamos a ver cuáles fueron las ventajas de la cultura, de la agricultura, vamos a ver, esta es la cerámica, esto no, esto es acerca de las viviendas, esto es las primeras aldeas, muy bien, primera idea, este, cambió la forma de vida, a ver, ya primera, dejaron de ser nómadas, vamos a escribir, dejaron de ser nómadas, vamos a contestar, aquí está, mira, a ver, cambió su forma de vida, dejaron de ser nómadas, se dedicaron a la caza, a la pesca, obligaron, ahí se me fue, es del otro lado, vamos a ver, dejé que estoy que juego aquí yo, aquí está, aquí nosotros nos podemos ayudar para contestar esa pregunta, primera, primera línea, puede ser, dejaron de ser nómadas, ya escribieron, dejaron de ser nómadas, segunda línea, se dedicaron a la caza, la pesca y recolección de frutos, ya, producían sus propios alimentos, ya, eso es lo que usted va a escribir, muy bien, ya veo amiguitos que están escribiendo, perfecto, vamos a ver acá, entonces, primero, dejaron de ser nómadas, dejaron de ser nómadas, segunda idea, cultivaban, cultivaban sus alimentos, ya, se hicieron, se hicieron sedentarios y vivían en aldeas, y se escribe cuatro ventajas, ¿qué más les dio la agricultura? a ver, déjame acordar, ya, dejaron de ser nómadas, cultivaban sus alimentos, se hicieron sedentarios y vivían en aldeas, allá, se dedicaron, perfecto, ahí por ahí estaban escribiendo en el chat, se dedicaron a la casa con Z y pesca, ahí están tus cuatro respuestas, ¿sí? Las voy a hacer un poquito más grandes para que las puedas alcanzar a copiar, oh, demasiado grandes, ahí sí, muy bien chicos, ¿qué les va a quedar de tarea? Van a hacer el tema cuatro, van a hacer el tema cuatro y el tema cinco, graficar una pieza arqueológica, eso van a tener que buscar en internet una pieza arqueológica de la cultura valdivia, o si usted quiere, se puede ayudar con la diapositiva, ¿sí? Se puede ayudar con las diapositivas, yo en la diapositiva les puse un ejemplo, ¿sí? Ok chicos, entonces yo les digo chao, doy por terminada la clase, descansen los dos hitos y que tengan una buena tarde. Si terminan de hacer hoy sociales, súbanos directamente a la plataforma, ¿sí? Para que no se les acumule las cosas, ¿ya? Me preguntan mis que sedentarismo, sedentarismo es cuando usted vive en un solo sitio y ya no se andan moviendo a otro lado, ¿sí? Bueno, ahora sí chicos, se acabó la clase, bye, pasen bonito, eso es como les pongo, dejar de grabar, bye, 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 hay una última foto de la asistencia de todos, antes de irme, hoy hemos tenido todo el tiempo, casi no hemos descansado, saquen sus chocritos, eso, otra vez, otro chocrito, van aquí al otro grupo, perfecto, ahora sí chicos, les digo chao, pasen bonito.